Ay Disney, qué mal te salió haber despedido a James Gunn, le diste armas a la competencia, ¿entienden? No entendieron, ¿verdad? Sé que probablemente muchos no continuaron con el video después de ese chiste tan malo, y de verdad lo comprendo, pero para los que se quedaron, hoy les traigo el resumen de Peacemaker. Para empezar, James Gunn, te amo. Por fin hay alguien que sabe que los openings son de suma importancia para las series, y se encargó de darnos una intro espectacular, que para muchos puede ser ridícula y absurda, pero es que no sé si sabían, pero la serie es una comedia súper ridícula y absurda, así que encaja a la perfección. Y no solo está chida la coreografía y la música, sino que hasta nos llegan a ser un spoiler de la serie muy sutilmente. Es una maestría, James, completo, comprensible. Ya dejemos de alabar la intro y pasemos con la serie. Esta es la historia de... ¡John C! Un tipo que es hijo de un supremacista blanco, racista, homófobo, misógino, y todos los demás adjetivos calificativos despreciables que existen, que lamentablemente nunca me aprendí su nombre, así que en lugar de buscarlo rápido en Google, simplemente lo llamaré El Padre. ¿Es todo? ¿No tienes ingenio? Como digo, El Padre es un ser despreciable, que por alguna razón que no termino de comprender, pone a sus hijos a darse de madrazos para apostar con sus compas, y desafortunadamente en una pelea, John Cena chiquito se descuenta a su hermano. Murió. Esto obviamente lo deja traumadísimo, y para colmo, El Padre ahora lo odia por haber matado a su hermano. Pero John Cena chiquito no se agüita, y para agradarle a su padre, se convertirá en una especie de superhéroe que mata. Pero eso sí, después de la muerte de su hermano, juró que no volvería a morir nadie más en vano, y que solo matará a gente siempre y cuando sea por la paz. Eso no... tiene sentido. Se me olvidó decir que El Padre también es un supervillano llamado Red Dragon, y tiene la habilidad de crear todo tipo de artilugios, como una cueva supersecreta que aparece de la nada en su casa, y que no tiene sentido que esté ahí. No, no, no. La verdad que para nada. A pesar de que odia a su hijo, irónicamente le patrocina su supertraje, y unos cascos que pueden ser simples cascos ridículos, hasta tener visión de rayos X o ser antigravedad. ¡Qué buen servicio! Y entonces con todo esto que les acabo de contar, John Cena se convierte en Peacemaker, un superhéroe que se dedica a matar gente mala para traer la paz al mundo, cosa que por supuesto, lo manda a prisión. ¿Qué esperabas? ¿Jugo de uva? Donde Amanda Waller lo reclutó para su escuadrón suicida, que esa es otra historia que pueden ver en este video de acá arriba, pero para que vean que no soy mala onda, se los medio resumiré aquí. ¡Qué agradable sujeto! Amanda Waller manda al escuadrón suicida a Corto Maltese para encargarse de un tal proyecto Starfish, que resulta ser una estrella de mar gigante llamada Starro, con la que experimentaban los americanos usando a los latinos como conejillos de indias. Por obvias razones, si esto salía a la luz, no le iba a ir nada bien a América. Por lo tanto, Amanda Waller le asignó una misión secreta a John Cena, la cual consistía en destruir todo lo relacionado con el proyecto Starfish. Rick Flagg se interpone en su camino, así que lo mata. Cuando John estaba a punto de matar a otros miembros del escuadrón, Idris Elba lo detiene con un disparo en el cuello. Vaya, eso explica muchas cosas. Habiendo hecho este repaso, empecemos por fin con la historia de la serie. ¡Ya era hora! Técnicamente, un disparo en el cuello debió de haberlo matado, porque se supone que no tiene superpoderes, pero considerando que es el mismísimo... ¡John Cena! Podemos decir que de todas formas no es un humano normal. ¡Cierto! John Cena sale del hospital y se va para su casa, donde lo visitan un carismático grupo de personajes secundarios, conformados por Morn, el líder del grupo, Harcourt, la rubia ruda que en el fondo no es tan ruda, Economos, el friki del equipo, y Leota Adebayo, la hija de Amanda Waller que fue puesta ahí por ella para una misión super secreta. ¡Me pregunto qué será! Resulta que Amanda asignó a este grupo para que trabajaran junto con John Cena en el proyecto Butterfly, que para los que no speak English significa proyecto mariposa. ¡Boo! Si se preguntan de qué se trata, pues no es muy difícil adivinarlo, porque parece que Argus no tiene creatividad y pone nombres super obvios a sus proyectos, ya que el proyecto consiste en que los marcianos llegaron ya Unas mariposas espaciales llegaron a la Tierra para apoderarse del planeta, metiéndose dentro de los humanos por cualquier orificio, tomando el control total de su cuerpo. ¡Qué asqueroso! Cierto, antes de continuar se me olvidó decir que a la aventura se une Adrian Chase, o mejor conocido como Vigilanti. ¡Hulala, señor Francis! Sí, cómo no. Un psicópata que le fascina matar a cualquiera que se le ponga enfrente sin ningún tipo de remordimiento o arrepentimiento, pero que a pesar de eso es extrañamente encantador. ¡Hey, todos! ¡Mira! ¿Quién es yo y quién es Eagli? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ah, sí, y también se me olvidó mencionar a Eagli, la mascota de John Cena, que como su nombre lo dice, es un águila, y sus únicas cualidades son que puede abrazar a la gente y le lleva animales muertos a John Cena cuando está triste. ¡Qué bonito! Nuestros protagonistas se dedican a matar mariposas, pero en especial quieren acabar con la líder, Goth, que está dentro de un señor trajeado muy influyente en la sociedad. Después de varias dificultades con un hobbit llamado Judo Master, que no sirve de mucho en la temporada, ya que solo aparece de vez en cuando para comer chetos y dar unos cuantos madrazos, el equipo logra matar al cuerpo donde estaba Goth, pero no a la mariposa, porque esta sale de su cuerpo y John se la queda de mascota en secreto. ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! A la par, durante estas actividades John Cena cometió unos cuantos crímenes, y por eso la policía está atrás de él. Como Argus no quiere que se metan en sus asuntos, Economos se encarga de incriminar a alguien más, pero no le pensó muy bien y al que terminó incriminando fue al padre, por lo que se lo llevan a prisión. John se enoja mucho por esto y va a decirle a su padre por qué lo arrestaron. Como ya sabemos, el padre es un cabrón y amenaza a John con delatarlo con la policía, así que Leota pretende deshacerse de él, mandando a Vigilante a matarlo. No es un buen plan. Sin embargo, Vigilante no logra hacerlo y esto empeora las cosas, porque el padre confiesa toda la verdad y ahora la policía va de nuevo tras Peacemaker. Cuando tratan de arrestarlo, todo se sale de control y Goth se libera, entrando en el cuerpo de esta detective llamada Song. Ya dentro de un cuerpo nuevo llama a muchas más mariposas del espacio para que se apoderen de todos los oficiales de policía y así detener al equipo de John Cena. Que hablando de John Cena y compañía, ellos planeaban destruir la fuente de alimentos de las mariposas, la cual es una larva espacial gigante super asquerosa que segrega una especie de Gerber y eso es lo único que puede nutrir a las mariposas. Un momento, ¿cómo pasó esto? Cierto, me adelanté un poco. Después de matar entre comillas a Goth, nuestros protagonistas descubren lo de que las mariposas solo pueden comer el Gerber que ya les mencioné, ya que la comida de la Tierra no las nutre. Y durante esta misión todos se hacen super amiguis de la noche a la mañana y hasta se hacen un grupo de Whatsapp. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré sin embargo, la que no es tan amiguis es Leota, ya que su madre le ordenó que plantara un diario en la casa de John Cena para que cuando terminaran con la misión lo culparan de todo a él y regresara a prisión. ¡Traidora! Otra cosa que también hizo Leota fue descubrir por accidente que en realidad Morn es una mariposa. Pero no es una mariposa mala ya que nos explica que ellas vinieron a la Tierra porque su planeta se les jodió y querían vivir tranquilas en uno nuevo. Sin embargo, Goth y compañía se quisieron pasar de listas y dominar el mundo cosa que no le gustó para nada a Morn y por eso está ayudando a los humanos a matarlas. ¡Rosy! Me agrada este chico. Ahora sí, con todo este contexto volvamos a donde nos quedamos. Goth y las mariposas se encuentran en el diario de Peacemaker y lo utilizan para emitir una orden de aprehensión contra John Cena y así frenar a todo su equipo. Esto del diario los divide porque se enteraron que Leota fue la responsable y además las mariposas aprovechan y matan a Morn. Por si no fueran suficientes problemas el padre junta a su séquito de sectarios y se vuelve a convertir en Red Dragon para matar a su hijo de una vez por todas. Mientras que John Cena, Vigilanti y Economos se dirigían a matar a la larva Red Dragon los ataca y después de una pequeña persecución y un cameo de Rocket Raccoon John finalmente le gana a su padre y decide matarlo. ¡Te lo merecías, Billy! A pesar de sus diferencias todo el equipo se vuelve a reunir porque las mariposas se enteraron de su plan de matar a su larva y piensan cambiarla de lugar así que nuestros protagonistas deben impedirlo. ¡Es la hora de las tortas! ¡Qué buena canción! Antes de matar a la larva Gov le revela a John Cena que la razón por la que quieren dominar el mundo es porque su planeta quedó inhabitable y la humanidad está tomando la misma dirección así que su plan es tomar el control de los humanos y evitar que pase esto convirtiéndose en una serie patrocinada por Greenpeace. Gov le pide a John que se les una porque le cayó muy bien mientras que vivía con él pero John no está de acuerdo con ella porque si la ayuda eso significaría perder a sus amigos así que utiliza a Leota como torpedo humano para destruir a la larva. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez! Al final todos nuestros protagonistas casi muertos se van para el hospital pero antes de que se vayan llega la Liga de la Justicia o bueno la mitad de la Liga de la Justicia porque Ray Fisher se peleó con Warner y ahorita estamos a punto de tener dos Batman pero ninguno de ellos era Ben Affleck ¡Qué mal! Aunque bueno en realidad es la mitad de la mitad de la Liga de la Justicia porque Gal Gadot estaba embarazada y todavía no pueden resolver lo de si Henry Cavill seguirá siendo o no Superman ¡Estoy feliz y enojado! Bueno como sea solo están Aquaman y Flash y solo están ahí para bromear con el chiste recurrente de la serie el cual es que Aquaman le gusta hacer cositas con los peces ¡Cerdote generado! En fin ya para terminar todo el grupo se separa ya que Economos regresa a trabajar en Bel Rift Leota delata todas las operaciones secretas de su madre y se va a marearnos con su esposa Vigilanti regresa a matar a Diestra y Siniestra Hardcore ya no es la rubia ruda y parece como que le gusta a John Cena y ya por último John Cena quedó medio traumado con lo que le dijo Gov de la humanidad y además su padre aún lo sigue atormentando pues ahora se le aparece a cada rato ¡Aaah! ¡Fantasma! ¡Aaah! La verdad ya sobra decir que James Gunn volvió a hacer lo que acostumbra que nos interesen personajes aparentemente irrelevantes aunque he de decir que las producciones de James Gunn se están volviendo un poco repetitivas o bueno bastante yo no sé qué traumas tenga James Gunn con su familia pero es que ya van cuatro cosas seguidas que hace donde trata el mismo tema Jimmy ya cámbiale poquito por favor o vea al psicólogo aún así me sigue encantando su habilidad para soltar chistes sumamente estúpidos que sí dan risa pero sin dejar de tomarse en serio a sus personajes la serie en general como dije es una comedia absurda pero a pesar de eso hacen a Peacemaker un personaje aún más interesante de lo que ya era en The Suicide Squad profundizando en su pasado haciéndonos ver que en realidad no era un tipo tan desalmado como lo aparentaba en esa película y a ver no diré que es la actuación del año pero la verdad John Cena lo hace bastante bien nada mal y no solo él es entrañable creo que todos los del equipo lo son sobre todo Vigilante que bueno prácticamente ahora es el Deadpool de DC a ver sé que técnicamente Deathstroke es el Deadpool de DC pero Vigilante se parece mucho más por cómo se expresa y sobre todo por la voz es que se parece muchísimo a la de Ryan Reynolds y bueno otra cosa es que en esta serie James Gunn se encargó de hacer canon todo en el DCU hay 40 mil referencias a DC en toda la serie de hecho la de Green Arrow me sorprendió muchísimo yo pensé que algún día le llegarían a ser una película de origen pero al parecer no porque ya existe dentro del DCU y le gusta My Little Pony también hay que hablar del cameo final si bien no les voy a negar que ver a la liga me gustó mucho en parte vuelve a ser un Shazam ya que los únicos que salen realmente son Aquaman y Flash estos últimos días se ha dicho que originalmente sí que iban a estar las seis siluetas pero por petición de Warner James Gunn tuvo que retirar a Batman y a Cyborg como siempre Warner entrometiéndose usted no aprende ¿verdad? esto debido por supuesto a que Cyborg bajo ninguna circunstancia va a volver a estar en el DCU por los problemas que tienen con Ray Fisher y que los planes de Batman ya no están con el de Ben Affleck pero gracias a esto de las siluetas muchos nos dimos cuenta de algo y es que aún hay esperanza ya que si nos basamos en esto Warner sacó a Batman y a Cyborg porque ya no van a volver a salir nunca más que en The Flash pero no sacaron a Superman por lo que aún hay esperanzas de que no hagan la mayor cagada de su vida pero sinceramente yo no le tendría mucha fe a Warner hay esperanza pero no tanta ya no hijo no te creo como sea el cameo estuvo bien aunque como casi siempre DC se queda corto contra sus competidoras pero oye al menos hicieron el intento ya salgo y espero que de ahora en adelante mi santísima trinidad ya no tenga miedo de hacer este tipo de cosas y veamos cameos e interacciones aún más locas en el futuro claro siempre con un poco de sentido por último algo que le quiero criticar a la serie es que tiene demasiados montajes musicales sé que a James Gunn le gusta mucho la música y de hecho tiene muy buen gusto el wey pero es que en cada episodio pone un montaje con una canción estilo telenovela y realmente se me empezaba a ser cansado en conclusión Peacemaker es una serie muy entretenida y divertida que para nada es una genialidad pero oye está chida en fin dime tú qué opinas en los comentarios dale like si el video te gustó suscríbete y dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis yo soy Alex y nos vemos en el próximo video chao baby chau 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 Ya lo entendí